Bueno, buenas tardes a todos, ya estamos en el aire, ya estamos transmitiendo en vivo esta clase número 7 de esta diplomatura, espero que la disfruten, vamos a ir muy rápido con cada uno de los temas, un repaso global siempre a los efectos de que recordemos cosas que teníamos que hacer, que era mirar los materiales antes para después empezar a trabajar y por supuesto vamos a hacer un breveísimo repaso, me estaban preguntando para cuándo es la planilla de dominio, bueno, todos los trabajos que vamos presentando aquí y que los ponemos ya a trabajar, tienen la fecha colocada en el Classroom, no obstante ello les cuento cada vez que hagamos una explicación, 15 días después vence, esto significa que si lo hemos dado la semana pasada, la semana que viene, o sea, este sábado que viene es cuando vence. Vamos a hacer un breve repaso para alguien que todavía no tiene en claro lo que vamos a hacer, vamos a hacer un breve repaso, si me puedes me compartes la pantalla, Erika, con la parte del dominio. Bueno, ahí está, bien, aquí les pido que volvamos a repasar lo que habíamos conversado oportunamente sobre el tema del dominio, en este aspecto lo que habíamos hablado es que había que completar esta plantilla que yo se las he compartido primero en el Classroom, tuve un problema con la forma de compartir que no sé cuál es el problema, pero inmediatamente mandé un vínculo directo. Cada uno de ustedes lo que tiene que hacer es bajar este archivo, completarlo y lo va subiendo a medida que yo lo pida como tarea. Quiere decir que una vez me lo van a subir con el dominio completo, a la semana siguiente lo van a subir con los recursos completos, a la semana siguiente ya lo van a subir con la secuencia completa. La clase de hoy es repaso del análisis del dominio y vamos a ver también una herramienta que era la famosa pizarra de corcho que la va a dar, en este caso, una amiga que es la profesora Sofía Jiménez que si se pueden, todos aquellos que dan clases en los niveles iniciales, si se pueden inscribir con ella y pueden trabajar con ella. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Primero, el título, les había dicho que pusieran un título que exprese la idea general que es descripción y objetivos a alcanzar en el educando lo más detallado posible. Aquí se agregan vínculos, se agrega todo, se agrega el nombre de ustedes, se agrega toda la descripción que ustedes pueden sobre el objetivo de esta página web que ustedes van a armar. ¿Y por qué hay que hacer esto? Y porque es la manera en que vamos a tener documentado lo que vamos a hacer y como esta descripción va a ir luego en el YouTube, la gente que mire su video va a entender para qué le sirve antes de tener que verlo completamente. Después vienen etiquetas que palabras claves, esto es fundamental para poder empezar a trabajar en los aspectos que tienen que ver con... Estoy buscando dónde tengo ahora el stringer, ahí está. Que es fundamental para poder que los buscadores lo encuentren. Entonces ahí también se agrega como autor, de manera tal que usted cuando en YouTube ponga su nombre aparezca este como un video. Fecha de grabación, ubicación, categoría y comentarios, todo esto se carga en el momento en que carguemos en YouTube. Así que por ahora no es importante. Lo que más me importa ahora es que sepa qué es lo que va a hacer, que tenga en su cabeza ubicado lo que va a hacer. Por supuesto, siempre y cuando tenga usted en el pensamiento y en el razonamiento aquellas cuestiones que tienen que contemplar a la hora de trabajar con lo que nosotros le llamamos la definición del dominio. Hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero hacer. Entonces si yo tengo en claro qué es lo que quiero hacer, me va a ser muy fácil después la búsqueda de los recursos para poder armar este sitio. Mientras les voy a ir mostrando una herramienta con la que estoy trabajando en este momento. Y es esta, porque cuando hagan su video también pueden llegar a utilizar una herramienta. Esta herramienta se llama Snap Cámara. Es una herramienta que permite que transforme su cámara en una, digamos, algo así como lo que hacen algunos chicos con algunas aplicaciones de celular. En este caso esto se implementa en la computadora. Hay que hacerlo arrancar antes de cualquier emisión o antes de cualquier videoconferencia. Y usted puede cambiar la imagen con la que se está mostrando. Por ejemplo, yo recién puse esta. Entonces cada vez que usted cambia la imagen, que es solamente un clic, lo que hace le va a cambiar la imagen con la que está saliendo. Esto puede significar atractivo, sobre todo en los niveles iniciales, en los niveles primarios, en los niveles secundarios. Entonces ustedes lo único que tienen que hacer es hacer clic en la imagen que usted quiere que traslade y esa imagen es la que va a estar saliendo. Si hace otro clic en la misma imagen, vuelve a la imagen natural. Se llama Snap Cámara. Y este Snap Cámara, Snap Cámara, así lo busca, lo tiene que instalar en su computadora y lo que hace es tomar el control de la cámara. Cuando va a emitir por Meet, por Zoom, o en este caso por Snap, que es lo que estamos haciendo nosotros para salir en vivo, lo que hacemos es elegir en las cámaras o la cámara directa, que es la que tiene la computadora, o esa cámara alternativa, que se lo da como optativa. Cuando estoy usando Prezi Video, también. Si estoy usando Prezi Video, que lo que hace es capturar la cámara, lo que hace es tomar la cámara, pone el video al lado y uno tiene tres funciones en el Prezi Video, que eso ya lo han estado mirando en veces anteriores. O sea, a medida que vamos trabajando, vamos a ir viendo alguna herramienta adicional como para que usted haga sus materiales muchísimo más simpáticos. Les cuento que yo estoy viendo el... Estoy visualizando, digamos, lo que ustedes están sacando y también estoy visualizando lo que está saliendo en el StreamYard. Así que les pido, por favor, que lo compartan o por lo menos lo visualicen. Bien. Entonces, esto es lo importante. Vuelvo a repetir. Análisis del dominio, que es qué quiero hacer. Título, un título que exprese la idea general. Una descripción y objetivos a alcanzar en el Educando lo más atallada posible. Y que ahí puede agregar todo el documento adicional e inclusive puede agregar hasta la bibliografía. Toda esta información es la que le va a poder ser de utilidad al docente o a aquella persona que vea su video y que diga este me sirve o no me sirve para poder explicar un determinado tema que usted va a dirigir. Contexto rural o urbano u otro. El perfil del alumno, la idea promedio y los objetivos a alcanzar con el video. Y cuando decimos objetivos, ahí según la teoría pedagógica que usted encare, si trabaja con taxonomía de Bloom, acuérdese que esto en realidad no es ni más ni menos. Este sistema es como que planifica una clase. Entonces, ¿qué quiere lograr cuando termina este módulo o este objetivo o este video? ¿Qué quiere lograr en el alumno según la taxonomía Bloom o según qué competencia es la que quería lograr? Y ahí se ponen los videos. Esto es importante, sobre todo para aquellos que son muy aferrados a entender estas cuestiones desde el punto de vista de lo pedagógico. Bueno, por ahora, esto es lo que está. Estoy, como verán, estoy haciendo algo de tiempo porque estoy esperando que llegue nuestra amiga. En cuanto al tema de recursos, que era el otro tema que ahí vamos a hablar, lo vamos a hablar con detenimiento. En la clase que viene vamos a desarrollarlo con detenimiento. Pero ahí vamos a tener la visita de otra persona más, que se llama José Ontivero, que es un docente de San Luis, que les va a explicar y que es un especialista en el manejo de herramientas Google. Entonces les va a explicar justamente cómo es que vamos a trabajar en la búsqueda de los recursos y cómo vamos a tener que documentarlos aquí. Y por último, como les dije, la secuencia pedagógica. En cuanto a los aspectos de lo que estábamos hablando con respecto a cada una de estas tres etapas, cada una de ellas tiene un vencimiento. Esta etapa de dominio vence el sábado que viene. La etapa de recursos es para trabajar en esta semana y en la semana que viene, o sea que vence en 15 días. La etapa de secuencia vence en los 21 días. A esa altura ustedes ya van a tener un conjunto de herramientas para poder trabajar, que son las herramientas con las cuales van a... Ah, cerré la aplicación. Bueno, no importa. Deja de compartirme, entonces poneme a mí nomás. Entonces en ese punto lo que vamos a hacer es trabajar con un conjunto de herramientas con las cuales ya Filmora va a empezar a ser una parte importante. La clase que viene ya vamos a ver Filmora desde lo básico para poder empezar a trabajar con un editor de texto. Pero acuérdense que ese editor de texto va a servir si ustedes tienen recursos y si esos recursos ya los tienen seleccionados. Así que toda esta tarea es la que vamos a hacer en estas dos próximas semanas. Quiere decir que la semana que viene, a medida que vamos avanzando la semana que viene, ustedes van a rápidamente a completar las etapas de la documentación. Y apenas tengamos, ya empecemos a trabajar, yo necesito que ustedes empiecen a hacer el video. Y ese video también va a tener 15 días para poder redactarse desde que empecemos a dar Filmora. O sea, cada tarea tiene 15 días. La cuestión es que queremos terminar con la explicación de una vez que el video está, vamos a ver una parte cómo se sube a YouTube. Y una vez que esté el video subido a su canal de YouTube, lo que vamos a hacer es explicarle sobre ese video, cómo se hace una aplicación para poder utilizar el puzzle directamente desde YouTube. Y ahí usted toma el video y vamos a enseñar algunas pequeñísimas, algunos pequeñísimos tips para que usted haga o utilice lo mejor posible el puzzle. Inclusive les estoy dando vínculos para que ustedes vean por anticipado algunas de estas cuestiones. Como hoy vamos a ver Padlet, y Padlet es una herramienta de muy fácil uso que la vamos a tratar de utilizar en el resto del curso, he convocado a un especialista que explica cómo usar Padlet. Pero lo que quiero es que no solamente tengan la visión que tenemos nosotros como equipo de este tipo de herramientas, sino que vean la visión que tienen otras personas. Y así como he invitado a un especialista que es José, que es el que nos va a dar en la segunda parte de la clase de hoy, en la clase número 8, vamos a ver todas las utilidades que tiene Google y fundamentalmente cómo se hacen algunas de las búsquedas y cómo es que él la utiliza. Entonces uno aprende mucho por comparación. O sea, alguien hace una cosa, mete la pata, viene otro y nos está explicando cómo es que él lo utiliza en sus aplicaciones. Y esta que les estaba mostrando, el Snap, es interesante para que ustedes, si van a hacer un video, y bueno, si quieren ponerle algo de humor o algo para que lo vea distinto el chico, y bueno, hace solamente un clic, le cambia la imagen y esa imagen es la que le va a aparecer ahí, ¿ves? O sea, que aparecen ciertas cuestiones que, por supuesto, contribuyen a esto que nosotros hemos dado en llamar la contentitud. O sea, contribuye a que usted genere lo que se llama un estado de bienestar y que no lo vea tan encapsulado. Acuérdense, videos de 5 a 10 minutos es lo que vamos a necesitar, vamos a ver un conjunto de herramientas cortitas para poder trabajar eso en un editor. Si alguien conoce otro editor y lo quiere utilizar, lo puede usar, pero nosotros vamos a dar el editor Filmora y las consultas las vamos a hacer sobre el editor Filmora. Cuando usted aprende a hacer el corte en Filmora, es lo mismo que hacer el corte en cualquier otra aplicación. Cambian pequeñísimos detalles, pero no son importantes. Sí, ahí dice Silvana que se ve gracioso. Claro, se ve gracioso, se ve divertido, se ve entretenido. Dice que me ven muy bien de niño, debe ser esa, esa. Claro, es que yo era muy bonito cuando era chiquito. Después, cuando fui creciendo, bueno, uno se descompone, pero ahí está. Bueno, ahí está Mónica, que ha puesto una imagencita muy bonita también, Mónica Díaz, que ha puesto también un bichito, este, un, no sé cómo llamarle. Bien, ahí Sofía Jiménez está mandando alguna información con Padlet. No sé si entró por Sofía. A ver. Este es el Padlet de hoy, dice. Ah, perfecto, lo vamos a compartir ya y vamos a esperar que ingrese. Así que yo voy a compartirlo en el, y le voy a pedir a Erika que lo compara. Yo lo voy a compartir en el chat nuestro, perdón, en el chat que tengo con Erika, por lo menos se lo voy a mandar al chat de... A ver, tengo que buscar dónde está la aplicación para poderle mandar el chat a... Ahí está, estamos con el stringer, ahí está. Lo que pasa es que está compartiendo una ventana, oculto la ventana. Y tengo que buscar por aquí el chat privado, sí, ahí está. Se lo mando a... Se lo mando a Erika para que Erika lo ponga en el YouTube. Yo no lo puedo poner aquí porque lo tengo en otro dispositivo y copiarlo todo. Este es el Padlet de Sofía Jiménez, que ya lo ponen en YouTube para que ustedes lo tengan disponible para cuando ella ingrese. Le voy a contestar a ella, si ustedes me permiten. Les voy contando... Les voy contando algunas cosas que hemos hecho en este tiempo. Les he preparado a todos el material con el que tenían que trabajar. ¿Qué es esto? Cada una de las videoconferencias yo la bajo, la edito, le arreglo, le coloco algunas... Si les he puesto un video que había que verlo, lo inserto, el video, y lo pongo disponible. También les estoy mandando... Ahí está el vínculo al Padlet que vamos a utilizar enseguida. Ya vamos a ver cómo lo usamos, ¿no? No lo piquen todavía hasta que no entre ella. Entonces, una vez que nosotros hacemos la videoconferencia, yo coloco esa videoconferencia editada y procesada, digamos, para que la puedan ver de nuevo. Y sobre esa videoconferencia recortada, uso el Edpuzzle y ahí hago las preguntas. Entonces, de lo que vimos en la casa... De lo que vimos en la... ¿Cómo se llama? Con la charla de la doctora Tamara Abigail Vittar, yo lo he editado, lo hemos subido para que lo vuelvan a ver y además le hemos puesto las cuatro preguntas de rigor que vamos a poner en todos los videos para que ustedes evalúen. Recuerden que cuando tienen que ver el video, lo único que tienen que hacer es, si no entienden el concepto, hacen para atrás y lo ven de nuevo. En todos los casos, la plataforma lo que le solicita es que usted suba un archivo. No hace falta que suba. A partir de ahora sí va a hacer falta que suba un archivo, porque ahora le estoy poniendo que haga el dominio y me estuve el archivo que usted ha procesado. Sobre ese archivo yo lo voy a evaluar y le vamos a poner una nota. La idea es hacerle comentarios sobre qué es lo que me parece que tienen en el archivo. Y la idea de que tengan fecha de vencimiento es para que vamos a tiempo, para poder llegar a tiempo a terminar esta diplomatura. En unos días más he conseguido que la gente del canal Sama empiece a emitir los videos de las primeras píldoras. Entonces vamos a tener otra gente que se va a incorporar, pero como esto ya lo hemos cerrado, hemos hecho un vínculo nuevo para inscribir en otra cohorte, vamos a inscribir los nuevos. Así que la idea es no incorporar gente nueva que nos distraiga y que nos retrase. ¿Está bien? Nosotros queremos, de acuerdo al programa o a la planificación que teníamos, como nosotros teníamos que dar una determinada cantidad de clases, la idea es que lleguemos a dar unas seis clases más y estar terminando esto. Así que no se queden, no se dejen estar. Cuando hay una fecha de vencimiento, respeten la fecha de vencimiento. La plataforma les va a permitir que ustedes hagan evaluaciones atrasadas, pero a mí me informa que no está. Hola, muy bien, me dicen que ya Sofía la tenemos. Por favor, ingresala, así le damos la bienvenida. Hola Sofí, qué gusto verte. Tienes el micrófono apagado. Hola a todos, sí, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Hola José, hola Tito, hola Américo, ¿cómo estás? Hola Américo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, contento de que participes de esta cuestión. Yo te he hecho muchísima publicidad porque entiendo que tienes un carisma especial para esto y además abarcas un grupo muy significativo de docentes que nosotros tenemos dentro de la diplomatura y me gustaría que no solamente des tu visión sobre cómo es que vos has encarado esta tarea de dar educación con tecnología, sino que además la estás dando para los niveles más, digamos, para los niveles iniciales. y les cuento que Sofía tiene su propio canal y que hace poquito ha cubierto los mil seguidores, o sea que indudablemente hace huella con lo que está haciendo. Así que, bueno, bienvenida. Y la idea era que vos ingresaras y que pudieras mostrar lo que estás haciendo con esta herramienta, si es posible. Y, bueno, yo te iba a dar 10, 15 minutos, pero la vez pasada dimos 15 minutos y resulta que se entusiasmó la gente, así que seguimos más. Así que te dejo a vos y la idea es que vos termines más o menos, son las y 23. La idea es que cerremos aproximadamente a las 18.45, 18.50, ¿está bien? Para darles un ratito de descanso y después vamos a hacer de nuevo otra clase, pero ya usándolo a José como interlocutor para que nos explique cómo hacer la etapa 2 de la metodología nuestra. Bueno, todo tuyo, Sofía. Mucho gusto. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que estoy muy contenta por estar acá. Muchas gracias a Américo por la invitación. Bueno, sé que hay muchos docentes que están del otro lado mirándonos. 18.20. Mientras que, Américo, te escucho, Américo, te estoy escuchando. No, perdón, perdón, es que me distrajeron aquí un ratito, perdón. Te estoy escuchando. Bueno, no importa igual, acá vos ya sabés que conmigo no hay ningún problema. Bueno, les voy a mostrar una herramienta que es muy útil, ¿sí? Es una herramienta colaborativa y se llama Paddler. Pero antes voy a compartir mi pantalla para que puedan ver de dónde, ¿sí? A dónde, para qué puede servir el Paddler, ¿sí? Muy bien. Vamos a compartir pantalla entonces. Así pueden. Este es el Paddler colaborativo, ¿sí? Que vamos a utilizar hoy. Lo que les voy a pedir es, ya está el link, ¿sí? En YouTube, ya se los pasaron recién. Lo que les voy a pedir a los que quieran es que ingresen a este Paddler, si ingresan, tocan el link. Y donde dice más, ven que acá hay como un lapicito que dice más. Bueno, pueden contarnos qué recursos utilizaron, ¿sí? Para dar sus clases. Puede ser desde Classroom, que son recursos de Google, o pueden ser también recursos de otro tipo de plataformas. Por ejemplo, plataformas de juegos. Hay un montón de recursos digitales. Yo, en general, trabajo con recursos digitales gratuitos, ¿sí? Me gustan los recursos digitales gratuitos porque, obviamente, no nos insumen a nosotros los docentes. Mira, ya están todos, ¿los ven? ¿Los ven en vivo? Bueno, ven que es muy fácil. O sea, ustedes usen el lapicito, pueden escribir un comentario. También pueden agregar una foto, si quieren, ¿sí? Y también en los 3 puntitos van a poder cambiar, si quieren, el fondo, ¿sí? De su comentario. Pueden elegir un color, sí, un color rosa. Hay varios colores para elegir. Así que pueden investigar esta herramienta. Y como yo digo, hay que investigar las herramientas probando, ¿sí? Porque no tiene mucho sentido que yo ahora le dé una clase de la herramienta si ustedes nunca entraron y nunca fueron probando y vieron que es re fácil. Muy bien. Veo que hay un montón de docentes que, LifeWorship, Quisit, Kahoot, bueno, me encantan todas esas herramientas que utilizaron, ¿sí? Muy bien. Ahora les voy a dejar de compartir esta pantalla para compartir otra pantalla, ¿sí? Muy bien. Así directamente vamos a ver el Paddler en profundidad. Así rapidito. Van a ver que es muy fácil. Muy bien. Mientras siguen comentando, ¿sí? Que me parece genial, me encanta que participen y comenten todos, todos, todos sus recursos, voy a compartirles otra pantalla para ya poder entrar directamente a este mundo de Paddler, ¿sí? Muy bien. Acá lo que están viendo en pantalla es mi site. Yo soy una profesora, profesora de educación física de nivel inicial, que además doy inglés y doy computación, ¿sí? En 6 jardines en la provincia de Buenos Aires, zona norte. Hay muchos jardines que tienen diferentes tipos de recursos, ¿sí? Hay algunos que usan, utilizan sites, hay algunos que utilizan el Classroom, hay otros que utilizan un montón de otras plataformas, ¿sí? En este caso, para mí, lo mejor fue hacer un site, armar un site personal, este es mi site personal, se los comparto porque ustedes pueden acceder de forma gratuita a todo el contenido de este site, ¿sí? Y acá también está, lo tienen el Paddler, ¿sí? También lo tienen acá. Así que yo voy a ingresar directamente por acá. Si van a la página, ¿sí? A la mía o pueden entrar directamente por Google, no hay ningún problema. Acá van a tener recursos para docentes. En recursos para docentes van a ver que tienen clasificados los recursos, ¿sí? En mi canal de YouTube los van a encontrar todos juntos en la lista de reproducción. Acá los tienen separados, ¿sí? Muy bien. Entran en recursos para docentes y van a entrar en herramientas colaborativas. En herramientas colaborativas vamos a encontrar, bueno, el MantiMater, que es otra herramienta, y van a encontrar también el Paddler, que es la herramienta que vamos a ver hoy, ¿sí? Tienen tutoriales de Paddler, muy bien, para ver más o menos cómo es el tema del Paddler. Y después tienen un ejemplo de Paddler al cual pueden acceder también. Y tienen acá la dirección, el link para ingresar al Paddler. Entonces ponen es.paddler.com o directamente hacen clic acá y les va a abrir directamente el Paddler. Muy bien. Se lo voy a compartir otra vez para que lo puedan ver, ¿sí? Muy bien. Todo lo que estoy haciendo. Sigan, sigan comentando que me encanta. Después vamos a tener un tiempito con Américo para poder leer, ¿sí? Los comentarios que siempre es muy lindo para saber que están del otro lado escuchándonos. Muy bien. Voy a entrar entonces a ese link, ¿sí? Que es es.paddler.com barra dashboard, ¿sí? Ahí está. Entran en este link de Paddler y lo primero que tienen que hacer es registrarse. Acá van a ver que yo tengo ya registrado una cuenta. Por eso me aparecen todos los Paddlers que están vinculados a esta cuenta, ¿sí? Incluso el de ahora, el que estamos usando ahora, ¿ven? Recursos digitales, gratuitos para docentes. Bueno, ese es el Paddler que estamos usando ahora. Pero me aparecen todos los demás Paddlers que tengo a esa cuenta. Muy bien. Una vez que entraron acá y se registraron, vamos a hacer un Paddler, ¿sí? Cuando hacen un Paddler van a ver que tienen un montón de formatos diferentes para hacer el Paddler. Yo voy a empezar a contarles esta herramienta y a ustedes les va a surgir un montón de ideas. ¿Por qué? Porque hay jardines que, por ejemplo, utilizan el Paddler como herramienta colaborativa con los alumnos. O sea, ustedes arman un Paddler para trabajar exclusivamente con segundo A, ¿sí? Los chicos tienen todos el link de Paddler y ustedes le asignan una tarea y les piden que suban sus comentarios o sus fotos. ¿Esto qué hace? Hace que ellos se vean entre ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un classroom pueden subir la tarea al profesor, pero no pueden ver lo que contestó otro compañero o cómo lo hizo, ¿sí? O la foto que se sacó. No es algo que se comparte. Acá en el Paddler, sí. Esto nos sirve mucho también para los más chiquitos. Yo estoy en el nivel inicial y nos sirve mucho para que se vean entre ellos, ¿sí? Y entonces ponemos Paddler del día de la bandera, sala azul. Entonces, todos suben su foto con su bandera. Entonces, entre sí, entre todos los compañeritos, se pueden ver, ¿sí? Pueden ver sus banderas. Y es tan fácil de subir como pueden ver que hacen clic en el más y ya pueden escribir y publicar su foto. Como es tan fácil, los papás lo pueden hacer. Incluso los chicos de primario también lo manejan perfectamente, ¿sí? Ustedes me pueden llegar a preguntar, y bueno, pero ¿uno puede tener un control de lo que subimos y lo que no subimos? Sí. Hay una opción en el Paddler donde yo lo puedo configurar y puedo pedir que antes de que suba algo, yo le tengo que dar autorización como administrador. Si yo le doy autorización a que se sube esa foto, esa foto se publica. O sea, lo puedo hacer abierto, como lo hice yo recién, ¿sí? Porque somos todos docentes, porque todos podemos subir las cosas y no hace falta que yo esté mirando uno por uno lo que van subiendo, ¿sí? Para darles permiso para subirlo. Ustedes directamente lo suben, ¿sí? Después yo los puedo ver y todos podemos ver lo que estamos escribiendo entre todos. Pero existe esta posibilidad, ¿sí? Por eso, ténganlo en cuenta que se puede hacer. Una vez que yo entro en el Paddler, tengo diferentes formatos y estructuras de Paddler. Yo lo que usé hoy se llama muro, ¿sí? Donde uno puede, ¿sí? Como un diseño de ladrillo o como el diseño, ahora vamos a ver que podemos cambiarle el diseño, pueden ir, pero posteando y se va posteando todo grande como si fuese un muro, ¿sí? Así, tac, tac, tac. Otro es una lista. Este formato de lista van a ver que es más estructurado, ¿sí? No es como el muro que va todo desordenado, sino que yo voy pasándolo así y va pasando de arriba a abajo. También puede ser tablero, también puede ser columnas. Este de columnas también es muy útil para, por ejemplo, trabajar por proyectos, ¿sí? En un mismo Paddler colaborativo, ¿qué hacen? Trabajan por proyecto. Entonces, por ejemplo, a nivel inicial ponemos proyecto de animales. Y ahí suben todos los contenidos de los proyectos de animales. También pueden subir links, ¿sí? Pueden subir links, fotos, videos. Yo videos no recomiendo mucho porque el Paddler se hace un poquito lento, ¿sí? Si todos subimos un montón de videos. Pero algunos links de videos se pueden subir, ¿sí? Entonces ponen proyecto de animales, proyecto del cuerpo humano, proyecto del espacio, ¿sí? Y les queda todo en columna organizada. Muy bien. Yo voy a elegir el muro, ¿sí? Otra vez, que es el más sencillo de todos, ¿sí? Para que ustedes lo vean. Ya está. Pongo muro y me aparece esto, ¿sí? Muy bien. Una vez que me aparece esto, yo lo que puedo hacer es cambiarlo. Entonces, pongo, cambio el diseño. Hago doble clic, ¿ven? Y me dice el título. Entonces, en el título puedo poner lo que quiera, ¿sí? Pongamos día de la bandera, ya que se viene el feriado del día de la bandera. Día de la bandera. Muy bien. Pongo el título. ¿Ven que inmediatamente me aparece acá? Sí, perfecto. Esto tiene, se guarda automáticamente, ¿sí? Como todas las herramientas, la mayoría de las herramientas de Google que guardamos automáticamente. Así que no tienen que poner guardar ni nada. Muy bien. Descripción, pueden poner lo que quieran, ¿sí? Por ejemplo, feriado. ¿Ven que les aparece directamente ahí? Acá también pueden elegir un ícono. A mí me gusta poner algunos íconos, ¿sí? Ven que tienen todos los íconos. Como si fuese el teléfono, ¿sí? Con los emojis. Y si ponen un ícono, les va a aparecer directamente ahí. Cuando trabajamos con los más chiquitos, es lindo ponerle los íconos. Cuando estamos con los más grandes, también. Muy bien. Después también pueden poner, sí, un enlace exclusivo al Paddler. ¿Ven? Enlace exclusivo. Pueden copiar este. Pueden ponerlo como una clave al Paddler también. Y pueden cambiar los fondos, ¿sí? Los fondos de pantalla. Si van acá, van a ver que tienen un montón de fondos que ustedes pueden probar. ¿Ven? Tienen fotos. Esto ya está predeterminado. O sea, pueden elegir cualquiera que esté predeterminada. ¿Sí? ¿Ven? Lo van cambiando. Y lo va cambiando automáticamente. Esto como a ustedes les guste. El que les resulte más divertido. El que tenga que ver con lo que estamos trabajando. ¿Sí? ¿Ven que va cambiando todo automáticamente? Muy bien. Yo voy a dejar este, más o menos con los colores. Muy bien. También pueden cambiar y usar un sólido, ¿sí? O un degradé, ¿ven? Muy bien. También pueden, acá donde dice subir, ¿sí? Pueden bajarse una foto, ¿sí? La que ustedes quieran. Y pueden cargarla directamente acá. Si ponen cargar, lo que va a hacer es le va a cargar de su PC, ¿sí? Entonces, ponen cargar y suben directamente la foto que tienen bajada en su PC. También pueden hacer una foto, ¿sí? Permitiéndole que tenga acceso a mi cámara. Entonces, en este momento yo puedo hacer una foto y pegarla ahí. ¿Sí? Una foto mía. También pueden hacer un dibujo. Muy bien. También tienen varias opciones acá también de mosaico. Por ejemplo, ¿ven? Puedo, si me gusta más así, puedo, o sea, pueden ir jugando con el diseño como a ustedes les guste. También tienen un esquema de colores. Puede ser más oscuro o puede ser más clarito el esquema. Y también tienen la posibilidad de fuente. Muy bien. Acá está lo que yo les decía, ¿sí? Donde pueden filtrar los contenidos. ¿Ven qué dice? Exigir aprobación. Si ustedes quieren que este paddler no sea totalmente abierto, sino que lo que se publique yo lo pueda ver antes de que salga publicado, Entonces, pongo esta opción, ¿sí? Y creo esta opción de exigir aprobación. O filtrar contenidos inadecuados. Pongo guardar. Y una vez que pongo guardar, ¿sí? Ya está. Ya lo creé. Está bien al paddler. Entonces, una vez que tengo creado el paddler, vieron que fue muy sencillo crearlo, lo comparto. Entonces, pongo compartir. Y acá en compartir, tengo varias opciones para poder compartirlo, ¿sí? Puedo copiar el enlace en el portapapeles. Este es el que más uso, ¿sí? Porque directamente copiamos el enlace y ese enlace lo podemos subir a un site. Podemos mandarlo por WhatsApp, mandarlo por mail, ¿sí? Y siempre es el mismo enlace. Pero también puede ser el código QR, ¿sí? O pueden insertarlo, ¿sí? El blog en la página web. Pueden mandarlo directamente por correo electrónico, compartirlo por Facebook, por Twitter, ¿sí? Y también pueden compartirlo en el Google Classroom, ¿sí? Que esto también es muy importante. Porque hay algunos profes que están usando el Google Classroom. Esta herramienta es amigable con el Google Classroom, ¿sí? Y como tiene el link, es amigable con todas las demás. Muy bien. Siguen, muy bien. Sí, siguen en nuestro paddler. Ahora voy a volver a nuestro paddler para que nos veamos entre todos. Muy bien. Muchas gracias por compartir todos sus comentarios. Después tenemos, bueno, esta configuración ya la vimos. Muy bien. Después tenemos el clonar. Podemos copiarlo al paddler, ¿sí? Hacer un paddler parecido. Pero como pueden ver, es una herramienta muy, muy fácil de utilizar, ¿sí? Es muy amigable y fácil de utilizar. Los invito a probar la herramienta, ¿sí? Porque la verdad que es espectacular. A mí me encantó y hay muchos docentes que la utilizan para varias cosas, ¿sí? También me pueden comentar a ver qué se les ocurrió. Porque la verdad que es, ah, lo otro que les iba a comentar, ¿sí? Es que se pueden usar con los alumnos, ¿sí? Entre alumnos, como les expliqué, publicar un link y que los alumnos puedan trabajar entre ellos. Y también podemos usarla como herramienta colaborativa con los papás, ¿sí? ¿Cómo es esto? Yo les mando el link a los papás. Entonces les digo, finalizamos el proyecto de animales. Entonces les pido, por favor, si pueden publicar una foto, ¿sí? Esto se usó mucho en la virtualidad. ¿Por qué? Porque en la clase presencial tenemos a los chicos ahí haciendo los trabajos. Pero la parte virtual no, están en su casa. Entonces, se puede hacer así. Entonces se puede decir, bueno, si pueden subir una foto, ¿sí? O un video. Video, ya les digo, lentece mucho el paddler. Pero si es solo para algunos proyectos, estaría bien. Entonces muchos papás directamente entraban al link, ponían más y ya podían publicar la foto de su hijo, ¿sí? Entonces lo hacían directamente los papás. No hacía falta que el papá nos mande la foto por mail y el docente subirla, ¿sí? Sino que los papás ya tenían autonomía y directamente ponían el más y ya subían las fotos, ¿sí? Entonces un poco se nos solucionaba la vida, ¿sí? A los docentes por ese lado que por ahí nos cargan el WhatsApp de fotos porque nos mandan los papás o nos cargan los mails, ¿sí? O nos cargan por ahí el drive. Entonces acá era como más fácil, ¿sí? Es una herramienta muy fácil, muy intuitiva. Y también lo que tiene es que podemos verlo desde el celular, ¿sí? Que esto también es muy importante. Hay muchas herramientas que se ven solo desde la PC. Este paddler se puede ver desde el celular. Después pruébenlo, pueden entrar al link y entran directamente desde el celu, ¿sí? Así que también se podía ver desde ahí. Los papás también podrían subir desde el celu, ¿sí? Así que, bueno, eso también es muy importante. Muy bien, vamos a entrar por último a ver nuestro paddler again. Me sale again, perdón. Pero como soy también profe de inglés, a veces hay alguna palabra que se me confunde. Vamos a volver a entrar a nuestro paddler, ¿sí? Para terminar. Muy bien. Y para ver todos sus comentarios, que me encantan. Muy bien. Vamos a entrar entonces otra vez al paddler. Les voy a volver a mostrar nuestro paddler. Acá está. Miren nuestro paddler. Buenísimo. Hay fotos, ¿sí? Me encantan. Miren, me encantan. Ahí está Mérico, por supuesto. Muy bien. Acá lograron cambiar, ¿ves? Ven acá, miren cómo es. Ustedes pueden volver a ingresar, ¿eh? No hay ningún problema. Pueden ingresar las veces que quieran al link. Y van a su comentario, por ejemplo. Miren, lo podemos hacer en vivo. Entren al link y vayan a los 3 puntitos de su comentario. Y fíjense que ahí tienen para cambiarle el color, ¿sí? El color a su etiqueta, ¿está bien? A su comentario. Entonces, lo pueden cambiar. Pueden, miren, pueden eliminarlo directamente, pueden modificarlo con el lapicito o pueden cambiarle el color, ¿sí? Muy bien, excelente, perfecto. Les encantó. Bueno, bárbaro, espero que lo utilicen, ¿sí? Y que lo, miren qué lindo todo lo que nos mandaron. Bueno, genial. Me encantan también todas las herramientas que están utilizando, ¿sí? Para sus clases. Y sepan que hay un montón más, ¿sí? Ahí, ahí en mi canal de YouTube, que me encuentran así, ¿sí? Profesofía Jiménez y también el site, que me parece que Américo ya se los pasó. Pero por las dudas, si no se los pasó, ahora vuelvo a ponerles el link para que lo puedan ver. ¿Sí? Ahí tienen todos los recursos gratuitos que pueden utilizar en sus clases. Así que, bueno, me encantan todos los comentarios. Qué lindos. Bueno, muchísimas gracias por todos los comentarios. Genial. Muy bien. Genial, perfecto. Bueno, bárbaro, espero que les haya utilizado, les haya gustado la herramienta. Y todavía estoy en tiempo, Américo, me dijo y 50, así que estoy perfecto. Así que si tienen alguna pregunta o algo, este es el momento para hacerme rápido la pregunta. Antes que venga mi amigo, que quédense porque es José, que les va a dar una charla muy, muy buena. Así que muchas gracias por escucharme. Muy bien, Américo. ¿Estamos ahí? ¿Seguimos ahí? Perfecto, perfecto. Qué bueno. Y qué dinámica tus clases, como las que he estado viendo en otra oportunidad. Te pido, en el chat nuestro, poné todos los vínculos que los vamos a compartir en YouTube. O si vos tienes acceso a YouTube, los colocas, no hay ningún problema. Lo vamos a... Ahora... La idea es que tú en el chat. Sí, genial. Ahora se los pongo todos en este chat interno y ustedes los suben a YouTube. Tranquilo, sí, no hay problema. Bueno, fenómeno. Sí, yo lo único que puse tuyo era tu foto dentro del telegram que tenemos de comunicación interna. Así que ellos te conocían de foto, nada más. Y yo dije varias veces que íbamos a compartir en algún punto todos los datos de lo que vos haces, porque, digamos, para ese rango etario y para ese nivel de educación, vos tenés muchísimos materiales. Así que viene muy bien. Dice... Aquí dice si se necesita en alguna aplicación los chicos en sus celulares para poder completar el Padlet. Una pregunta. No, no. Genial, genial que me lo preguntan. No, no necesitan ninguna aplicación. ¿Sí? No necesitan ninguna aplicación. Tampoco, desde la compu, entran en el link directamente y ya pueden acceder al Padlet. Sí. Genial. Sí, como la mayoría de las herramientas de Google que no necesitan instalación de aplicación, o sea, una aplicación especial instalada. Bueno, pero qué buena herramienta, lo bien explicada. Bueno, aquí, no sé si a vos te aparecen los mensajes que están saliendo en YouTube ahora, debajo de tu stream, ya. Sí, sí, ahí me están apareciendo. Sí, muchas gracias, Verónica. Ahí me están apareciendo, muy buena herramienta, excelente explicación. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, ahí le pido a Erika que comparta en el YouTube, que comparta aquí los sitios de Google que tiene la profesora Jiménez, ahí está el vínculo. Bueno, Sofi, yo te agradezco muchísimo tu participación. Nosotros hacemos los sábados dos clases, así que unos minutos tomamos de recreo hasta que empecemos de vuelta. Así que, bueno, muchísimas gracias por tu participación. Me dice que usa la Snap Camera. La Snap la utilicé, la aprendí a usar a partir de la profesofía, que ella es la que nos explicó en uno de los, nosotros le llamamos algo así como Unidos, que es una reunión que tenemos un conjunto de docentes en donde nos juntamos los sábados en la mañana y hablamos de algún, de cualquier cosa, además de hablar de educación. Y en eso estábamos viendo alguna herramienta y ella nos explicó el Snap. Y desde entonces yo me entusiasmé en utilizarlo y como entusiasmé, me gustó mucho esta imagen que creo que es la que más me gusta a mí. Así que, bueno, ahí estamos. Vamos a hacer el... Recuerden que cada una de las videoconferencias que estamos dando, nosotros la recuperamos y la editamos y la volvemos a colocar dentro del Classroom para que la repasen. Pero después Sophie me va a indicar sobre eso, dónde vamos a hacer el uso del puzzle. O sea, le voy a dar el vínculo a ella para que ella utilice el puzzle y haga preguntas. Va a ser cuatro preguntas de Multiple Choice para que ustedes respondan sobre si este contenido lo apropiaron y sirve de evaluación y de autoevaluación. Bueno, Sophie, muchísimas gracias entonces. Gracias por participar en esta actividad. O sea, oportunamente cuando se vaya el bicho será invitada a San Juan para que... porque tenemos pendiente un encuentro del grupo de... que se llama nuestra red privada de aprendizaje y en esa red teníamos organizado un encuentro en San Juan. Así que espero que cuando ya tenemos vacunado y esto se pase, este problema, podamos hacerla. Así que va a ser muy bienvenida aquí en San Juan. Bueno, muchas gracias entonces. Vamos a cortar ahora hasta las 18.10, pongámosle. 18.10 y ahí volvemos a conectarnos para ver la segunda clase del día de hoy. ¿Está todo bien? ¿Hasta ahora hay preguntas? ¿Hay algún comentario? Si hagan escritos los comentarios que nosotros los estamos visualizando. Bueno, muchas gracias entonces. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.